¡Suscríbete al canal! A todos los que vayan a salir ahí, cuando tenéis que cambiar la escena, pararos un instante, pararos, os paráis, esperáis un tantito, silencio y entonces os movéis, ¿de acuerdo? Y nunca damos la espalda o la cámara y proyectamos la voz hacia, como si se tuvieran que enterar en África, desde aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, stand up. Santa Junior, bring nos more wine. Put there, the most expensive wine we have. Oops. Put them the most expensive wine we have. Stay tight. Alright, Montadio, never mind. Bounce wine, thank you. Welcome. Vamos a ir a la chica, se ve que no hay nadie en el barco. Ok, vamos a ir. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, me gusta todo. Me too, miras todo. Y mira esto, y mira esto, y mira esto increíble. Y mira esto increíble. Y mira esto increíble. Y mira esto increíble. En aquí. Voy a ir conmigo. Vamos a ir. Ok, ok. You have, you have, you have spread it all, Jesse. I'm so sorry. Be careful. Let them come. Time to find. Time to find. Where they are. Oh, that was so hard. Ok, take everything out. Let's go. We are rich. Finally. Yes. We, I love to live this way. It's perfect. Me too. We have the life solved, but. Ok. Thank you. Action. Hey, Busingers, I can see the surprise of you down here. Me too. Oh, it's beautiful. We need to go there. No, we need to continue. No, prefiero ir allí. Ok, vamos a investigar. Hey! Oh, Dios mío. ¿Ves eso? Sí, es un lugar realmente increíble. ¡Es increíble! No, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Es una chica en la piscina! ¡Sí! Vamos a ir. Creo que necesitamos ayuda. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Hi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi nombre es Julieta! ¡Hola! ¡Mi nombre es Augustine! ¿Tienes aquí solo lo ha estado? Sí. ¡Hola! ¡Mi nombre es María! Creo que necesitas ayuda. Vamos a traer un poco de comida. Tengo una idea. Estás a combinar tu navegador. Oh, es fantástico. Vamos. ¡Vamos! ¡Lens! ¡Action! Sí, puedes levantar esto. Sí, grabar el agua. Vamos a traer con el magallán. Vamos a traer con el rey de este lado. Oh, magallán, ¿cómo estás? Un poco. Tiberi, ¿has visto Atlantis yet? No, no. Vamos a ir a la mesa con un amigo. Ven. Teo, yo he escuchado a ti y he leído la voz de la gente, que era capaz de hablar tu lenguaje. Ok, gracias. Ok, magallán, ella va hablar con el rey de este lado. Tú, ella. Okay, vamos, vamos a ir. Tenemos que hablar. Ya hemos estado en una fase de tiempo. Sí, y hemos perdido muchos personas. Estamos en el último, vamos... Hey, look, es una traducción. Sí, es una traducción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Hay una armada de 1,000 indios que nos matan. ¿Por qué? Porque no aceptan a los rey. Ok, tenemos un problema. Primero es Irán. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Esto es genial! 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 ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo! Gracias.